...no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Escucharle por momentos parecía estar asistiendo a la reencarnación de Gandhi. Compartimos desde el año 2014, como mínimo, la solución de los dos Estados. Bueno, Feijo, como escuchábamos, fijaba la posición del Partido Popular sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, que el Gobierno quiere aprobar cuanto antes. La política internacional ha desplazado durante buena parte de la mañana a las cuestiones más domésticas, pero al final, Macarena-Bartolomé, el clima seguía siendo más o menos el mismo, ¿no? El cruce de reproches no cesa. Con dos palabras ha definido el presidente del Gobierno el proyecto de Núñez, Feijo, Lodo y Nada. Sánchez dice que el líder del Partido Popular se limita a agachar la cabeza y hacer lo que le dictan a Aznar y Ayuso. Núñez Feijo acusa al presidente del Gobierno de hacer propuestas de brocha gorda y de utilizar la política internacional, la política exterior, para tapar, asegura, los problemas, para tapar la corrupción de su partido y de su entorno. Buena parte del debate ha estado centrada en las guerras en Gaza y en Ucrania. El presidente del Gobierno ha defendido, ha reclamado un aumento del gasto militar, no para pasar al ataque, ha aclarado, sino para ser respetados. Sus socios, desde Sumar, a Esquerra o Bildu, ya le han dejado claro que no están de acuerdo. Sánchez no pone fecha de momento, pero quiere que sea cuanto antes. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Apoyamos la solución de los dos estados y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Dice que necesita que lo hagan antes más países de peso. Esta es su propuesta para la política internacional. ¿Piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? Feijóo saca a relucir la división de los socios de gobierno. Es que en los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de la organización terrorista jamás. Y Sumar le acusa de mentir a sabiendas. Saben perfectamente que nosotros repudiamos esos 1.200 asesinados. Y ahora les devuelvo la pregunta. ¿Condenan ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños en Gaza? Los socios de gobierno y de investidura le exigen a Sánchez que haga más por Palestina. Que la comunidad internacional lleve al genocida Netanyahu frente a un tribunal de derechos humanos. Y también han hecho frente común contra el aumento de inversión en defensa. Necesitamos, señorías, reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. Por tanto, debemos continuar aumentando nuestra inversión. No creemos que la prioridad del gobierno de España, con unos presupuestos prorrogados, sea sumarse a la insensata carrera armamentística. España es el país del no a la guerra. Sánchez insiste en que la política exterior de España es pacifista.